En este problema, le dedicamos el punto medio del segmento A, B es el punto M con las coordenadas. Y si A, uno de los contenidos de los segmentos tiene coordenados, queremos encontrar los coordenados del otro punto de punto o los coordenados del punto B vamos a conocer un gráfico de la información dada. Primero, si les damos los dos continuos del segmento y solicitamos encontrar el punto medio, entonces podemos subir a los coordenados de los dos puntos de entrega en nuestra fórmula de punto medio aquí para encontrar el punto medio. Pero este problema es diferente porque damos el punto medio, o este punto aquí, así como los coordenados de uno de los endpoints, o este punto aquí, y podemos encontrar el otro endpoint del segmento. Y desde que no sabemos las coordenadas del punto B, o el otro endpoint, vamos a continuar y utilizar para los coordenados de este punto. Para configurar este problema, utilizaremos punto A y punto B en la fórmula de punto medio. Y, a continuación, establezca que es igual al punto medio, que sabemos que tiene coordenadas. Así que, otra vez, nuestros dos puntos de configuración son el punto A, que sabemos que tiene coordenadas, y el punto B, lo que no sabemos, así que vamos a seguir y utilizar para los coordinados de los dos contactos. Y, de nuevo, teniendo en cuenta que sabemos que el punto medio, o el punto M, tiene coordenados. Así que ahora iremos por el camino, y usaremos la fórmula de medio punto usando el punto A, y el punto B así tendremos X sub 1 más X sub 2 dividido por 2, o en este caso menos 5 más X sub 2 dividido por 2. Luego el coordinado sería Y sub 1 más Y sub 2 dividido por 2. O en este caso 7 más Y sub 2 dividido por 2. Pero sabemos que este punto debe tener coordenadas. Porque somos el punto medio. Desde aquí podemos configurar dos ecuaciones, una para encontrar X sub 2, y una para encontrar en sub 2, que nos daría que las coordenadas del punto B sabemos menos 5 más X sub 2 dividido por 2 debe ser igual a 2. Así que vamos a primero solución para X sub 2, así tenemos menos 5 más X sub 2 dividido por 2 igual menos 2. Vamos a avanzar y limpiar esta fracción aquí multiplicando ambos lados de la ecuación de 2. Así que en el lado izquierdo 2 dividido por 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 2 divid X del punto B ahora para encontrar el sub 2 con un coordinado, tenemos la ecuación 7 más y sub 2 dividido por 2 igual 2. Y, otra vez, podemos borrar esta fracción multiplicando ambos lados por 2. Podría poner este más de un si queremos, pero cualquier manera 2-2 simplifica a 1, así tenemos 7 más y sub 2 igual 4. Resto 7 hexaneutones a ambos lados. Así tenemos y sub 2 con un coordinado igual 4, 7, que es igual a menos 3. A pesar de que las coordenadas del punto B serían. Esto sería el otro punto de punto de segmento A, B que tiene punto medio. Volvamos y verifiquemos esto mirando a nuestro gráfico. El aviso de que el punto B del gráfico tiene una X coordenada de 1 y una coordenada de menos 3. ¿Cómo encontramos algebraicamente? Espero que encontró esta explicación útil.